Muy bien, 7.24 de la mañana, vamos a ir ahora con... Información en vivo. Con este caso que es tremendo, Mari Calixtro, porque ya recordamos estas imágenes que han sido el tenor de la semana pasada, ¿no? Con esta tentativa de secuestro evitado por la policía, pero no todo fue un final feliz, porque en medio de la persecución y luego intercepción a estos delincuentes, hubo fuego cruzado. Y en medio de este fuego cruzado, Mari, una vecina que nada tenía que ver con lo que ocurría en Los Olivos, que salió a comprar pan a tres puertas de su casa, ha terminado recibiendo impactos de bala. La señora hasta el viernes nos preocupó mucho porque todo el fin de semana hemos seguido la noticia. Había quedado en UCI, pero hoy decidimos con nuestra compañera Sofía Gallegos ir en busca de ella y de su familia. Sí, justamente estamos hablando de la señora Marta Flores Fierro, quien tiene 54 años y que anoche la han operado. Queremos saber cómo ha amanecido el día de hoy. Sofía, muy buenos días. ¿Cómo están, compañeros? Bueno, no son buenos días, sin duda alguna, para la familia Flores, porque si bien el terror acabó por el momento para esta empresaria, pues tenemos consecuencias con una mujer, Marta Flores Fierro, quien ya ha sido sometida en estas últimas horas a una segunda operación al hígado y su estado es sumamente crítico. Me encuentro en compañía de la señorita Marjorie. Ella es una de las hijas quien incluso ha tenido que viajar de Italia a nuestro país para poder acompañar a su madre junto a su otra hermana. Hay muchas interrogantes que la señorita la va a responder con nosotros. Uno primero y lo más importante. Sabemos que el estado crítico que tiene tu mamita la tiene justamente en UCI. Ella ha sido trasladada de una clínica privada acá y prácticamente las ha obligado a ustedes el traslado porque 42 mil soles es lo que debe esta familia para devolver, justamente para pagar la operación. La primera operación de la cual fue sometida la señora. El riesgo era tremendo porque bien claro le dijeron a los médicos, ustedes la trasladan a la señora, existe riesgo que su madre pueda fallecer. Pero la hija me dice, Marjorie, ¿pero qué hacemos si no tenemos ni siquiera el dinero? Ellos han tenido que firmar un documento de compromiso, aún deben 42 mil soles. Esa es la gran preocupación sumado por supuesto al estado crítico de su madre. Sí, por esa parte sí, pero ahorita hemos recibido una gran ayuda de parte de la CIS, que aún ahorita tenemos que ver ese tema, lo del dinero, que esperemos que nos pueda ayudar en una parte la CIS. Porque desde el día que pasó el accidente de mi mamá, hemos estado recibiendo mucho apoyo de parte de la CIS, que nos han venido a estar acompañando, aunque en la clínica día y noche, estar al lado nuestro, dándonos un apoyo, la fuerza para darle a mi mamá también. Pero ahorita el tema más de todo esto, de lo económico, todo esto sabe mucho más mi hermana. Como yo le explicaba, yo acabo de llegar recién, yo llegué recién el viernes por la tarde. Yo ahorita más que todo, desde que llegué, lo único que hice es quedarme al lado de mi mamá. Estar al lado de ella y darle las fuerzas para que ella pueda seguir adelante. Acompañamos justamente a brindarte esas fuerzas. Tengo entendido, el alcalde de Los Olivos se comprometió a cubrir unos gastos médicos para ustedes. No sé si concierne eso también con respecto a la clínica. ¿Se han comunicado con ellos? En esa parte, hoy día es mi cuñado quien se está acercando hoy día a la clínica para saber todo eso. Porque ayer nosotros salimos, que era algo riesgoso para hacerle la operación a mi mamá. Lo único que ayer nos importaba era más la salud de mi mamá hasta ahorita. Pero hoy día se llegará a saber la verdad, porque no voy a decir tampoco cosas que no son ciertas. Marguerite, y aquí va la pregunta importante. A ver, el programa Aurora del Ministerio de la Mujer y también, por supuesto, el Ministerio del Interior, han informado que están apoyando en todo momento a ustedes como familia. ¿Es verdad o no? No, es una mentira. Ayer, justo cuando estaba en plena operación mi mamá, yo me puse a esperar porque yo me quedé aquí hasta la una y media de la mañana. Esperando, me puse a ver las noticias y vi por la RPP que decían que ellos nos estaban apoyando. Y es una mentira, que estaban ahí en comunicación con nosotros. Y no es verdad. Ellos llegaron el día jueves, por lo que me comentaba mi hermana, a decir que iban a hacer las investigaciones y que nos iban a hacer saber dentro de 48 horas. ¿Te refieres al informe balístico? Y hasta ahorita nada. Por eso es que mi cuñado se está moviendo por otra parte, averiguarse todo este tema, de saber de dónde vino esa bala, porque nosotros queremos justicia. Mi mamá salió sana y salva de ahí, salió solo a comprar pan, que siempre lo compraba para su nieto, y que vuelva así. Ahora no sabemos, lo único que esperamos es que mi mamá se recupere. Lo único que ahorita solo pedimos es eso. Pero también, como lo explicaba a los otros, a los otros, de que por favor, hasta ahora como nos siguen apoyando el CIS, como el Ministerio de la Mujer, que nos han venido a apoyar y todo eso, yo quisiera que sea hasta el último. Marjorie, para que tome conocimiento las autoridades competentes, esta bala que ingresa al cuerpo de tu mami a través del pecho y que ha comprometido diversos órganos, cuéntanos todo este momento tan crítico, ¿no? Me decías que tu mami, debido a estas dos últimas operaciones, aún la han dejado abierto, expuesto parte del abdomen. Se le tendría que a tu mamá, a través, bueno, tratar de encontrar, me decías, el intestino, para poder suministrarle alimentos, pero todo se ha complicado. Sí, porque ayer fue la segunda operación que era, más que todo, de sacarle lo que le habían puesto los empaques en el hígado, para que no se desangre. En esa parte salió todo bien, sacaron la vesícula a mi mamá, pero por esa parte está botando un poco de líquido verde. Y en ahí estamos, le pusieron un tubo para eso, por lo que ayer me explicaba el doctor cuando salió de la operación, que tienen que esperar que bote todo ese líquido, porque si no le puede venir una pancreatitis, por lo que me explicaba, y tendrían que volver de nuevo a sala de operaciones. Y también de acá, de los riñones, ver de que pase ese tubito para que le dean el alimento, si no darle el alimento intravenoso, porque hasta ahorita esperamos que pueda pasar eso, porque dijo que día a día tenemos que ver la mejoría, o cómo va mi mamá. ¿Y cuál es la evolución de tu mamita? ¿Qué te dice personal médico? Ayer salió, es un estado crítico, no es que podamos, como nos dijo el este, tenemos que esperar el día a día, no es que nos puedan decir, sí, está mejor. Ahorita es un estado crítico donde tenemos que esperar solo la, como dice la voluntad de ella misma, porque es ella misma la que está luchando por seguir adelante, por seguir viva. Estamos esperando eso, porque si hasta ahorita, como dijeron que un milagro le salvó a mi mamá de la primera operación, porque fue un milagro, porque llegó casi sin sangre a la clínica, es un milagro que hasta ahorita la tiene a ella viva, es ella que se está aferrando la vida. Marguerite, por favor, sabemos que ustedes necesitan apoyo económico, ya le hemos mencionado el pago de 42 mil soles a esta clínica privada, y aparte también a todo el tratamiento postoperatorio que va a necesitar tu mamá. Sí, más que todo, como decía, a mí me gustaría seguir recibiendo el apoyo de todo hasta el último momento, porque no es solo que, yo sé que un presentimiento de una hija, yo sé que mi mamá va a salir bien de esto, pero a mí me gustaría que hasta el último nos apoye, porque mi mamá no es que vaya a salir así como salió, como estaba sana, mi mamá va a salir con secuelas. Estamos escuchando, compañeros. Sí, porque bueno, la señora está pidiendo como sea el apoyo, pero Mari, dentro de todo esto, qué peculiar lo que viene ahora unos días después, casi una semana después, tejiéndose, ¿no? Y ella dice, se tienen que sindicar las responsabilidades, esto es muy fuerte, ¿no? Claro, porque la vida de la señora Marta depende de un hilo, ¿no? Como le han dicho a ella en el hospital, está en UCI viviendo el día a día en un estado crítico, ya van dos operaciones, más de 40 mil soles que se deben. Bien, Dios quiera que suceda un milagro, como lo han dicho lamentablemente los médicos. Gracias, Sofía, gracias, Mayuri, por este enlace en vivo. Y ahora continuamos.